En Lawrence, Massachusetts y para todo el mundo, el programa del Conde El Conde de San Francisco Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeña en recordarte Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho Cada parte creo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho En cada parte creo ver tus labios mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sediendo a ser de amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Encontro en el San Francisco ¡Aquel nuestro lugar! ¡Aquel nuestro lugar! ¡Donde quedaron tantos recuerdos! No te quedaron tantos recuerdos, recuerdos de momentos tan divinos haciendo el amor Que es nuestro lugar, no te quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer, es lo que quieres olvidar nena y no has podido Desnúdate mujer, comprende mi vida De este lado el programa del conde Y de este lado también el programa del conde El programa del conde Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda mujer, que estoy vivo de todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Con tu cara y con ti representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó Si ya se acabó La noche terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnudaste mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudaste mujer Que estoy viviendo en todo Estoy palidecido y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Pero que rico voy Desnudaste mujer Así te quiero ver Es el arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnudaste mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te mire Desnudaste mujer Así te quiero ver Ay desnudaste Desnudaste mujer Porque así yo te quiero ver Desnudaste mujer Desnudaste Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Ya te encontré El programa del conde El conde de San Francisco Te busqué Te busqué Y te encontré Desnudaste mujer ¿Se fue? Desnudaste mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnudaste mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 yo Mamita Yo quiero verte también Desnudaste mujer Así te quiero ver Desnudaste mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando El programa del conde Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts Estados Unidos El programa del conde El conde de San Francisco Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme al que dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro tapado en mi vaso Cuando tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Tú puedes más Y yo te doy mi amor Tú puedes más No te amo Tú quieres más, tú quieres más Siempre te complaceré, digan lo que digan Cuanto quieras te amaré Tú quieres más, te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte y por eso siempre digo sí Tú quieres más Y en mis heridas tú metes la sal Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me excita si me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me enciendes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo De este lado el programa del conde Y de este lado también el programa del conde El programa del conde Amor es como el nuestro que daña muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Besojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Amor es como el nuestro que daña muy pocos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amados Amar y ser amados Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amados Amar y ser amados Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amar y ser amados Amar y ser amados No debe morir jamás Amar y ser amados Y ser amados Amar y ser amados Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto Pues que ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Déjame creer que no es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro Pero dudo si te quiero o no te quiero Es un laberinto Es un laberinto Que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Déjame creer que no pongas tantas trampas al amor Y otra noche para comprender Y otra noche para comprender Que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y otra noche, para conocer, la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para vergo ya Cinco noches, para estar loco por ti En Lorenz, Massachusetts, y para todo el mundo, el programa del Conde El Conde de San Francisco Son cinco noches, junto a ti Son cinco noches, para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches, para estar loco por ti Es un lamento, que quiere estar dentro de mí Son cinco noches, para estar loco por ti Una noche, para descubrir tu piel Y otra, para procurar ser fiel Son cinco noches, para estar loco por ti Es como un cuento que te cuento Porque si, un laberinto Son cinco noches, para estar loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Son cinco noches, para estar loco por ti Son cinco noches, junto a ti El Conde de San Francisco Son cinco noches, para estar loco por ti 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 Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amanecía Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Las flores que se acionamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Cuando lloramos a Música Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que llueve y no pregunte a la señora Que llueva Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Música Reventamos, sentamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Música El programa del conde El conde de San Francisco Música Música He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Quiero tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Música Hasta en sueño he creído Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Música Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas Tantas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Música Quiero esa sensualidad Música Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Música El programa del conde Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que te besen cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiese hecho Si lo hubiese hecho antes De partir Si lo hubiese hecho antes De sufrir Porque te estás Con tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubiese hecho antes Si lo hubiese hecho antes De partir Si lo hubiese hecho antes De sufrir Porque te estás Con tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que te preguntas por mí Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Me estás buscando Oh, 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 oh Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Yo tendría Tanto y tanto Ay, tanto amor Oh, 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 oh Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, oh, oh Y ahora sufres Porque no me tienes Oh, 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 oh Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Y solo te queda El hablar de ti Oh, 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 oh Solo me queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Pregunta por ahí Pregunta por mí Pregunta por mí Pregunta por mi Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntas por mí Ahora tú lloras, ahora tú lloras por mí Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntas por mí Me está buscando, me está buscando Ahora preguntas, preguntas por mí En Venezuela, allá en Colombia En Nueva York, Santo Domingo Y Panamá y Puerto Rico, en todas partes Y ella pregunta por mí El programa del Condor Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts Estados Unidos El programa del Conde El Conde de San Francisco ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? Con alto precio por vivir? Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia, lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo tengo derecho a ser, a ser feliz He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado Desengaños y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz He pagado caro todos mis errores Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Yo lo doy yo En mi voz expreso mi sentimiento Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz a mi pueblo Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién va a declararse libre de pecado? Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido Pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento Y pa'lante que voy Tengo derecho a ser feliz Con, con, con Con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz El cumple de San Francisco 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 Tú me quemas El cumple de San Francisco 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 Expresan emociones, le encuentran afinidad Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Y eso es amar En Florence, Massachusetts y para todo el mundo El programa del Conde El Conde de San Francisco Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella, y con ternura, otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie como ella 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 No hay nadie que me llene de ternura, como ella No hay nadie como ella, sabe danse en un instante, luce tan dulce y tan bella Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella De este lado el programa del conde, y de este lado también el programa del conde El programa del conde Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón El programa del Conde El Conde de San Francisco Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que debí recibir Ahora no sé Ahora no sé Ahora no sé No sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad Hasta una máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alma azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Ey, 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 yo te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para qué existir Verano azul, que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Verano azul, que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Verano azul, que me calentó, otoño gris. Dame valor, que yo quiero saber la forma, de olvidar tu amor. Botas de mi mujer, botas, 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 no fue el rocío, esta es ilusión. El programa del Conde, transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. El programa del Conde, el Conde de San Francisco. No sé que tengo que pagar, el precio de tu ausencia, amor. Después de la soledad, me manda la soledad. Al saber que en mis momentos, vida mía no estará. Bancho mi ropa y pensar, ya vaciamos el amor. Un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra orientación. Te extraño mi amor. Comprendo que fallé, burlé todos tus encantos, burlé con tus sentimientos. Y hoy me encuentro destrozado, te marchaste y hoy no sé de fin. Cuanto daño hice a nuestro amor, pero sé que tengo que pagar. Con el precio de tu ausencia, me envuelve la soledad. Me manda la soledad, al saber que en mis momentos, vida mía no estará. Yo mi ropa y pensar, cuando hacíamos el amor. Un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación. Te extraño mi amor. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Al saber que en mis momentos, vida mía no estará. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Pero me envuelve la soledad, me mata la soledad sin ti. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Al saber que en mis momentos, vida mía no estará. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Y yo comprendo que fallé. Y solito, solito te daré. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste. Y ahora tengo que sufrir. Me envuelve la soledad. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Pero quemara, 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 quemara. Que van a llevarme esa soledad. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. La soledad duele, durmiendo solo entre cuatro paredes. Me envuelve la soledad, me mata la soledad. Es que no puedo vivir sin ti, vida mía. No tengo felicidad. Me envuelve la soledad sin ti. Ahora me encuentro solo, solo, porque tú no estás aquí. Me envuelve la soledad sin ti. Soledad del testigo, que silencio hay en mí. Me envuelve la soledad sin ti. Y ahora, como me extraño, mi amor. El programa del conde. El conde de San Francisco. Aparentemente, eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente, solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienta el corazón Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente, estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente, si hoy te abrazas A mí Es que junto a él no eres feliz Aparentemente, debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remediar Nada remedíamos Con ponerme fin A esta relación que nos encanta Evidentemente, todo fue un error No tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé cómo diablos peleará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente, estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente, si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada A mí me dice Que las cosas no son así Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos De sentirnos La queremos revivir Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Pero no eres feliz Nada remediamos Nada remediamos Si esta relación Hoy le ponemos fin Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Juntos debemos seguir La vida lo hizo así La vida lo hizo así Aparentemente, tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz El Conde de San Francisco Este amor que me tiene loco Me está adormentando Y no sé qué hacer Dime tú Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa Lo que debo hacer Tú sabes si es Cuánto la quise Y sabes si es Y sabes si es Y sabes si es Que la adoré Y ahora resulta Que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no sé perder Ay, me duele Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte a llorar Si ella Ya no te quiere Olvida, vuelve Vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no Tras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé que tiene esta nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí está Solito Mi hermano Déjala 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 No mata la pena Lo que te hace recordar Déjala Déjala Mira Mira Si te ha legado Esa nena Busca que en el mundo hay más Que ya no Mi hermano No mata la pena No mata la pena No mata la pena Déjala, déjala, déjala Oye, si no te quiere esa nena, por favor Oye, no sufras fácil Déjala, déjala Déjala, 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 déjala Y trataba de olvidar Déjala, déjala No tracen de ahogar tus penas Déjala Oye, en el mundo hay muchas más Déjala Y si es que ese amor ya no te conviene Déjala Olvida y vuelve a empezar Déjala 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 El programa del Conde Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos El programa del Conde El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco Gracias.